Desde hace unos días, producto de sus juguetonas aventuras carnales, Daniel Scioli viene estando en la picota. Y ahora, con fecundas novedades de por medio, el ex gobernador quedó más que nunca chapateando en la ciénaga mediática. Tal es así que no son pocos los que aprovechan para regodearse en el escandalete ajeno. Lo curioso es que ahora salió Bartolomé Mitre, el director del diario La Nación, a darle con un caño al ex motonauta. En vivo, Bartolomé Mitre. ¿Qué es este tipo? El director del diario La Nación y esposo de nuestra compañera Nequi Galotti se confiesa por primera vez. Nacho, agarrate los pantalones. En un ratito nada más vamos a estar hablando con mi marido. ¿Cómo está? ¿Cómo no está? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Con Bartos? ¿Qué? Dirá, con Bartos. Sí, sí, ya es Bartos. Las chicas han estado en varias oportunidades con él. ¿Qué corno pasa ahí? Uno de los hombres más sencillos, más simples, más directos que conocí en mi vida. Hermoso, hermoso, hermoso. Escuchen, escuchen. En estas horas estamos viviendo, digamos, una información que iba a conocer Daniel Scioli, que va a ser padre con una, bueno, con una señorita, con Gisela Berger. ¡Qué linda estás! Cuando Scioli está cerca de ir a la cárcel o de que lo metan preso o que le hagan un juicio, qué sé yo, saca un tema de estos sexual. Sí. Para que sea una pantalla la gente empiece a hablar de sus habilidades de Pancho Bravío o qué sé yo, para que la gente se distraiga. Que me parece una barbaridad que todos los programas de televisión y todo el mundo esté discutiendo si Scioli, cómo puede ser que con un brazo menos, con un brazo más, qué sé yo, esté haciendo que tengan todas estas mujeres. Estás en la teoría de que en realidad este tema lo vuelve a poner en el candelero y le puede sumar votos más que restar. Voy a expresar mi rebeldía contra este sistema democrático burgués. No, yo lo que creo es que no le resta tantos votos. Y el hecho de tener un problema con una mujer o mandar videos desnudos con una mujer que hace a lo interior. ¡Razadita chiquitita! Ni siquiera el hecho de que esta misma, esta chica, la esposa, o mejor dicho, la novia, haya dicho que él la indujo a abortar, o le propuso abortar. Eso es tan chicanero. Sí, sí, yo, no, bueno, yo creo que eso es un... ¿Eh? Sí, sí, yo, no, bueno, yo creo que eso es un... ¡Dale, ponelo! Le ha caído a Scioli como un mazazo. ¿Qué pensás realmente de Daniel Scioli? Imagínate. Yo te voy a decir, en un momento de mi vida, yo lo conozco mucho, Scioli se ha portado muchas veces conmigo muy bien. Cuidado. Cuando Mitre es el aniversario de los 100 años del general Mitre. Ajá. Que Néstor no quiso hacer absolutamente nada, hizo un homenaje en el Congreso. Muy buena gente. Y ahora realmente soy lapidario. Y se nota mucho. Pienso lo peor de Scioli. Me parece un... me parece un delincuente. ¿Por qué lo decís específicamente, Bartolomé? ¿Qué pregunta estúpida? Bueno, porque ha robado en la provincia de Buenos Aires, lo que roba en nuestro país. Sigue libre y muy plampante. ¿Vos crees que debería estar preso? Me parece un... me parece un delincuente. ¿Qué pregunta estúpida? Yo creo que sí. ¿No te diste cuenta vos de eso? ¿Soy seguro? No. Y la cosa no termina acá. Yo creo que no debería tener ningún... ningún éxito político. Y yo creo que a Cristina se le cayó un tema muy importante, que era descansar en Scioli si ella no era candidata. Y puede haber más. A mí me parece un hombre siniestro, siniestro, siniestro. Fíjense si Scioli fuera presidente en este momento, si hubiera ganado las elecciones. Me parece un delincuente. A mí me parece un hombre siniestro, siniestro, siniestro. Pienso lo peor de Scioli. Soy lapidario. Corta la bocha. Después de sacarse las ganas de entrarle con todo lo que tenía Scioli, el opulento señor Mitre habló sobre una cuestión compleja que tuvo que afrontar e incluso se refirió a su hermano asesinado de manera singular. Yo quería preguntarte, Bartolomé, en esto que vos mencionabas recién de las amenazas que habían tenido y que inclusive te tuviste que ir del país. Este país no entiende que se tiene que arrodillar ante mí. Si el asesinato de un familiar tuyo, creo que era Luis Mitre, ¿no? Luis Emilio Mitre puede ser. Si vos tenés... Mi hermano. Mi hermano. Claro, pensás que tiene algo que ver con estas amenazas que vos recibiste. Qué mala leche vos, eh. Es un crimen que está impune, pero no tiene nada que ver... No tiene nada que ver con las amenazas que recibiste. Por lo que yo creo, uno no puede asegurar absolutamente nada. Claro, claro. ¡Impacto! Como todo el mundo sabe, mi hermano era homosexual y, bueno, tenía ciertas relaciones no demasiado normales. No demasiado normales y, bueno, hay tantos casos que tenemos de ese tipo que... Claro, vos pensás que fue más por la violencia y el robo que por una cosa relacionada con tu actividad, digamos. Exactamente. Sí, sí. Eh, bueno. ¡Barrida!